Música Sigue conmigo este amanecer Que estoy viviendo por primera vez Y no me puedo contener Ven, ven, ven Estoy deseando no termine más Este momento de felicidad Con el cariño que me da No, amor, no quiero que te vayas cuando salga el sol No quiero de tus ojos ser el mejor amor Y que vivamos juntos este amor No, 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 amor No quiero que te vayas cuando salga el sol No quiero de tus ojos ser el mejor amor Y que vivamos juntos este amor No, no, no ¡Vamos, ganar! Música Sigue conmigo este amanecer Que estoy viviendo por primera vez Y no me puedo contener Ven, ven, ven Estoy deseando no termine más Este momento de felicidad Por el cariño que me da No, amor, no quiero que te vayas cuando salga el sol No quiero de tus ojos ser el mejor amor Y que vivamos juntos este amor No, 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 amor No quiero que te vayas cuando salga el sol No quiero de tus ojos ser el mejor amor Y que vivamos juntos este amor No, 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 amor No, amor No quiero de tus ojos ser el mejor amor No, no, amor No quiero de tus ojos ser el mejor amor Y que vivamos juntos este amor No, no, amor No quiero de tus ojos ser el mejor amor No quiero de tus ojos ser el mejor amor No quiero de tus ojos ser el mejor amor